Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Batata por el Mundo Como pueden ver estoy de buzo, no lo podemos creer Hemos llegado finalmente a San Cristóbal de la Casa Después de muchas horas, muchos kilómetros de manejada Así que empecemos a disfrutar juntos de este lugar Miren como cambia la vegetación Inclusive recién nos cruzamos con algunos lugares donde había algunos pinos Estamos casi a 2200 metros sobre el nivel del mar Increíble, no sé hace cuánto tiempo no estábamos a esta altura con la camioneta Y ahora sí, bienvenidos a San Cristóbal de las Casas El cartel decía que tiene 209.000 habitantes Nos contaba Dani que en una ciudad como esta de más de 200.000 habitantes Se saludan como pueblo todos los días Así que imagínense lo grande que son todas las ciudades acá en México Son bien estrechas las calles de San Cristóbal de las Casas Recién eran un poquito más anchas, había un auto estacionado Pero pasamos con lo justo, acá Creo que es de las ciudades que es para dejar el motorhome Y salir a recorrer caminando Pero se ve muy linda Seguimos con las arquitecturas similares a las que venimos viendo ya hace rato Con las casas sumamente coloridas que quedan muy bonitas Me hizo recordar un poquito a Antigua Tenemos iglesia por acá Miren qué bien que quedó la jacuneta ahí guardadita Veníamos sufriendo con el tema de la altura pero pasó justo Como les contábamos en el episodio anterior Dani, un seguidor, nos invitó a casa en Cristóbal A un departamento que tiene Así que hemos podido guardar la jacuneta Y les voy a mostrar dónde nos vamos a quedar Este es el complejo Es hermoso Este dijo que es el nuestro Mucha leña por aquí Una mesita para estar afuera Acá tenemos el baño Enorme Acá hay vajilla Acá hay un cocinero también, bien incluido Estoy incluido Qué buena recepción tuvimos en Cristóbal de las Casas Espectacular Hay heladera Microondas Y esta es la habitación Así que sumamente agradecidos con Dani por la invitación a Casa San Miguel En la descripción les vamos a dejar el link para los que quieran reservar si vienen por estos lados Mientras tanto nosotros vamos a comer algo y disfrutar de este frío Decime que estás feliz con el frío Sin decirme que estás feliz con el frío Creo que va a ser uno de nuestros días favoritos acá en México Haber vuelto al frío Cafecito Frazadita Encima la hamaca El sillón de la hamaca Estos No sé Estaba para Estoy muy reasistita acá Estamos acá con Lorena y Daniel Que nos invitaron a desayunar y probar comida mexicana Acá presentamos a Lore Buenos días Hola Lore Buenos días Hola Estás preparando sope Ajá Explicó recién pero no soy capaz de repetir la explicación Bueno hacemos una masa Después la masa la coso aquí Y cuando ya está calientita me da oportunidad de hacerle estas orillitas Que es para que no se nos escape lo que le vamos a meter Lleva frijolito, ya sea que le metas pollo, carne O si es vegetariano le metes nopalitos, champiñón Ya tú le quieres meter lo que quieres Es frito digamos Ahorita sí es frito, pero lo puedes comer simplemente así Como si fuera una tortilla Ajá Pero en México se come frito, ya sabes Y esto lo comen siempre en el desayuno o en cualquier momento del día Puedes hacerlo de comida hasta de cena ¿Esto con qué tipo de harina se hace? De maíz Nixtamalizada ¿Cómo se llama? Nixtamalizada Nixtamalizada ¿Qué significa eso? Es un proceso Lo que es el maíz se mete y se mete y se mete con cal y se deja hervir Ajá Hervir, hervir, hervir Entonces eso llena y te llena de propiedades como calcio y todo eso Entonces lo energiza Vamos a probar frijolitos Eso lo ponemos en la base En la base del sope Ahorita se van a preparar ¿La picante? No, nada Tiene chile guajillo, pero ese chile no pica Es un chile que solamente te da un toque ahumado Ajá Muy rico Sí, ese no da nada de picante Ajá ¿Quieres ver cosas picantes? A ver En seco se llama chipotre Pero ese es el chile El chile que todo el mundo conoce Todos estos tienen un nombre de seco Y luego un nombre en verde Tienen otro Y a la cantidad de chile que hay acá Decime que estás en México Sin decirme que estás en México No, pues ese es como nuestra base Entonces todo esto Casi lo tenemos así de Estos no pican Este ya pica muchísimo Este es el guajillo ¿Cuál es el que más pica? Pica siempre los más chiquitos El chile morita también es uno picante Pero no tanto Entonces ya depende de qué es lo que vas a hacer Para el mole se utiliza mucho el ancho O el pasilla Pero a todas las comidas le ponen chile 99,9% Sí, sí, la mayoría del tiempo Nunca le creas a un mexicano que diga Que no pica o que no pica Siempre creele poquito Ajá O sea, el que menos pica es Este, el que te mostramos, el guajillo El guajillo El guajillo Este nada más lo utilizamos O sea, el guajillo Ajá Este es el guajillo Entonces el guajillo Es el que menos pica El que menos pica El que menos pica Da sabor Un sabor ahumadito Y da mucho color Me da miedo hasta tocarlo Y que te quede No, si no lo sabes tocar Si lo tocas Te quemas O sea, los ojos Yo he visto gente Que lo empieza a cortar Y lo hace talla Ay Entonces una vez nos tocó Una niña que teníamos aquí Y empezó a usar el queso Hay un queso que se llama Queso manzano Ajá Es muy parecido a una manzana Entonces una niña Que era como creo que Este, de Suecia O algo así Vino comiendo Agarró el manzano Se lo comió Empieza a llorar Y se empieza a frotar Entonces sabes como Lo quitamos la La picante ¿Cómo? Agarramos este yogur Y se lo empezamos a frotar En la cara Todo lo que son lácteos Ayudan a sacar Todo lo que es el picante Lo peor es que puedes Ponerte a tomar Es agua O lo peor es tomar Una Coca-Cola O algo así con gas Eso todavía Intensifica más El picante Ok, buen tip Entonces lácteos Cuando pique Si, si Por eso es que a veces Nosotros usamos los sopes Y le echamos un poco De crema O queso Entonces eso todavía Baja un poco la intensidad Cuando ya lo estás comiendo Se revuelve Y ya no pica tanto Está muy rico La masa está muy rica Cuando llegamos Le preguntamos Si era como Unas arepas Nos dijo que Nos explicó que no Por esto de que la harina Es nixtamalizada Si no dije mal el nombre Pero Al quedar frita Queda así como Parece tipo hojaldre Crocantita No sé Está muy rica Gracias Están deliciosos Y después de tremendo desayuno Ellos nos contaban Que están muy acostumbrados A comer pesado Fuerte Sabían estar preguntando Por qué no vamos por la vereda Pero no entramos En la vereda Son muy chiquititas En la vereda Que igualmente Nos hemos dado cuenta Que en realidad Los diferentes Somos nosotros Los argentinos Porque En la gran mayoría De los países Por los que hemos venido Recorriendo Se desayuna fuerte Super abundante O sea Costumbre es que nosotros No tenemos de comer Pollos Salsas Carnes Cosas Sopas Que nosotros las comeríamos En un almuerzo Bueno acá es un desayuno Así que hemos salido A caminar Hoy es domingo Vamos a recorrer Las callecitas De San Cristóbal De las casas Hola Te hago una consulta ¿Por qué tiene ese color rojo El pollo? Por el color Pero es el color Del pollo O algún condimento Es el condimento ¿El condimento Que le ponen? Es chile Como Naciones ¿Por qué? Y empezamos nuestra caminata por el templo de Nuestra Señora de Guadalupe que se ve allá al fondo caminamos por la calle Real de Guadalupe hay una o dos cuadras, no recuerdo bien que se hacen peatonal y desembocan en la plaza acá tenemos la iglesia la verdad es que está re lindo hay mucha gente, hay muchísimos lugares para tomar algo restaurantes, para comprar artesanías si uno quiere ahí por la peatonal y acá también se ve muchísimo movimiento acá en el parque nos gusta mucho cuando se mantiene la arquitectura del lugar miren por ejemplo acá hay un Starbucks y el edificio del Starbucks, la fachada es exactamente la misma que todo el resto de los negocios miren acá por ejemplo hay también una tienda obviamente que adentro están todas remodeladas pero desde afuera se mantiene la fachada y eso nos parece fabuloso miren y acá están vendiendo chapulines que los hemos probado cuando estuvimos en la celebración del Día de los Muertos en Cancún lo de adentro lo blanco es una fruta como una fruta y después les ponen como un... parece como una mermelada y les pegan ese saborizante de porfumero qué hermosa ciudad la verdad que el recorrido estuvo espectacular el clima está hermoso para caminar hemos llegado acá a la plaza miren acá la catedral enfrente está lleno de gente hoy domingo la verdad que un ambiente hermoso para recorrer Música Estamos recorriendo la peatonal acá de San Cris, como le dicen. Y hoy domingo está lleno de gente. Impresionante la cantidad que hay. Estábamos hablando de que nos hace recordar un poco similar el estilo a cuando estuvimos en Antigua Guatemala. Por el clima también, que está fresco. Mucha arquitectura colonial, bien conservada, como les mostrábamos. Inclusive, por más de que haya grandes cadenas, no sé, recién, por ejemplo, pasamos por un Burger King. Pero se mantiene la arquitectura colonial y eso me parece muy lindo porque se sigue manteniendo el espíritu del lugar. No sé si recuerdan cuando les mostramos en Guatemala también que pasamos por Chichicastenango, un mercado enorme, el mercado más grande de Centroamérica. Les mostrábamos que los bordados y las confecciones que habíamos encontrado en Guatemala no las habíamos visto en ningún otro lugar hasta el momento. Eran realmente algo sumamente diferente. Hay que remontarnos en el pasado, muchos años atrás, todo lo que es el estado de Chiapas. Antes pertenecía a lo que era Guatemala. Entonces hay un montón de costumbres que vemos acá que son muy similares a las de Guatemala. Entre eso, los bordados, las confecciones. En todos los puestitos que estamos recorriendo acá se ven muchas que son muy similares a lo que vivimos en Guatemala. Hasta el calzado hay bordado. Qué impresionante estos trabajos. La verdad que nos ha gustado muchísimo recorrer la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Y algo que les quería contar, yéndonos para atrás en el tiempo, es que esta ciudad se hizo muy famosa por algo que ocurrió hace 30 años atrás. El primero de enero de 1994 comenzó la revolución zapatista que tuvo inicio acá en San Cristóbal de las Casas. El ejército zapatista de liberación nacional eran grupos de indígenas liderados por el subcomandante Marcos. Toman San Cristóbal de las Casas reclamando por derechos por los pueblos indígenas. Esto tuvo muchísima trascendencia a nivel nacional, mundial. Nos contaban los mexicanos con los que hemos estado conversando que debido a eso muchas personas empezaron a poner el ojo acá en San Cristóbal. Y ahí empezaron a venir muchísimos europeos, muchos extranjeros acá a la ciudad. Hoy en día es uno de los puntos más turísticos acá de México. Tercer día en San Cristóbal de las Casas. Viene que estamos con Pusito. Y hoy vamos a salir a recorrer los pueblos alrededores de San Cristóbal. Nos ha invitado Dani, así que vamos a ir con él en auto. Nos vamos a recorrer. ¡Gracias! ¡Gracias! Como les contábamos ayer, en esta zona que estamos recorriendo acá del estado de Chiapas, hay muchísimas comunidades, muchos pueblos originarios. Uno de ellos, el que vinimos a conocer ahora, es Chamulas. Ese es el nombre de la ciudad del poblado y también el nombre de su comunidad. Nos contaba Dani que ellos tienen sus propias reglas. De hecho, la lengua que ellos hablan es el Tzotzil. Espero haberlo pronunciado bien. Nos decía que anuncios de Coca-Cola vienen, están en esa lengua. Así que ahora vamos a recorrer un poquito por acá y conocer más de los Chamulas. ¡Gracias! De la misma manera que ya les veníamos contando, estos lugares lo que tienen es que conviven las culturas tradicionales con las culturas católicas. Entonces, uno de los lugares para venir a conocer, a ver acá en Chamulas, es la iglesia que está acá a mis espaldas. Este lugar, por fuera parece una iglesia católica, pero de la misma manera que vimos en Chichicastenango, dentro es diferente. No vamos a poder filmar, no podemos sacar fotos. Dicen que literalmente te llevan al bote, es decir, que vas preso si te llegan a encontrar tomando fotos o haciendo videos. Pero nos explicaba Dani que lo que se hace acá son ofrendas, son rituales, digamos. Hay chamanes, entonces donde las personas ingresan, tienen que buscar un chamán para pedir por lo que sea que estén pidiendo. Y de ahí se realiza una ofrenda. Nosotros para poder ingresar tenemos que hacer un pago. Ahora les contamos de cuánto y recién ahí podemos entrar y les contamos. Miren, nos llamó la atención este cartel, dice, se prohíbe lo siguiente. Bueno, venta ambulante, transitar en bici y miren el tercero, apapacho de parejas en todos los alrededores de la iglesia. Así que por las dudas, en esta zona nos vamos a tener alejados sin ningún tipo de contacto. Bueno, ahí en el cartel está el aviso que no se puede filmar, ni sacar fotos, ni entrar con celulares. Así que bueno, vamos a ir a ver con qué nos encontramos y a la salida les contamos. Ojalá que si andan por México o como les decía antes recién, o sea, Chichicastenango en Guatemala, tengan la oportunidad de visitar estas iglesias. Es diferente, digamos, de su cultura. Uno ingresa a la iglesia, acá en este caso, no hay bancos, es una iglesia muy grande. En los laterales hay figuras de santos. No hay Cristo. Exactamente. Y en este caso el piso había todo pasto tirado y como que iban corriendo el pasto y hacían como un altarcito donde prendían todas las velas. Que eran como muchas hileras de velas, no sabemos, desconocemos totalmente el significado, el orden, pero estaban, por ejemplo, había una hilera de velas blancas, otra hilera de velas verdes, otra de amarillas. Y a diferencia de lo que vimos en Chichicastenango, acá entraban con animales, vimos dos o tres gallinas y gallos que nos contaban que lo que hacen es sacrificar ese animal dentro de la iglesia y después esa misma gallina se la llevan y la comen en familia como para que, no sé, se cumpla lo que piden. Tampoco hay ventanas, es todo muy oscuro, inclusive las paredes ven así como oscuras de las velas, porque es impresionante la cantidad de velas que hay encendidas dentro y todos ahí dentro hablan su idioma, el tzotzil, así que la verdad es que ojalá se andan por estos lados y tengan la oportunidad de venir a conocerlos. Van a ver un montón de mujeres con polleras así negras como esa, que son hechas con borrego negro, con un cordero negro y nos contaban que ese cordero en particular no lo comen, o sea, cuando se muere usan la piel para hacer esas polleras y el cordero lo entierran. Miren, estas son las polleras que les contaba recién. Y acá vinimos caminando a lo que era la antigua iglesia que cumplía la misma función que la que visitamos recién, solo que se quemó por todas las velas, digamos, por algún accidente que ha pasado y lo han transformado en un cementerio. Miren cómo están enterrados, o sea, no es que se hace un pozo, o sea, se ven todas las lomitas de los cuerpos enterrados. Y lo otro, como pueden observar, en las diferentes cruces hay un montón de flores, adornos, que todo esto es lo que quedó de cuando fue Día de Muertos hace unos meses atrás. Pero... No, no, es... ¿Este poner acá? Llama mucho la atención, miren, esta es una montañita que han hecho para enterrar. Miren acá, es muy... Y acá, digamos, estamos caminando por la calle y esto está... Acá es muy llamativo. No, 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 no. Pero las diferencias Nuclear lateral también realicennen varias luces, etc. Y también hay muchos bailes, igual... ¿Dónde están esos bailes? Acá, ¿por la iglesia? No, acá! ¿En la iglesia en la entrada? Hoy celebran lo que es la desanimación Marte y así quieren acceder y ver la iglesia en el centro y ahorita está algo silencioso porque vienen más cerca en la feria. Pero como esta es la caseta del turismo, se les cobra 15 pesos por persona para acceder al pueblo. Segundo pueblo que vamos a visitar hoy, Sinacantán, como pudieron ver hoy es un día festivo acá, así que había un montón de gente pero a las afueras, así que vamos a aprovechar a recorrer el centro que está súper tranquilo. Música A diferencia de Chamula, acá sí se puede filmar dentro de las iglesias, es mucho más tranquilas esta iglesia, la otra era como mucho más intensa, más oscura, más humo, más velas. Pero los rituales deben ser algo bastante similar y otra gran diferencia es la vestimenta. En Chamula estaban todos vestidos más de negro y acá mucho más vestidos más floreados. Nos contaban Dani y Lore recién que acá se dedican mucho a la costura, por eso hay muchos bordados, muchos trabajos en las ropas y además también en lo que es la plantación y venta de flores. Con respecto a la iglesia, lo que vi en esta, a diferencia de la otra, es que por ejemplo el Via Crucis, que normalmente en una iglesia católica siempre está en los laterales de las paredes, acá estaba. Entonces como que me da la sensación de que están como más integrados su cultura con lo que es la iglesia católica. Había muchísimos puestos de venta de frutas y verduras y tenía muy buena pinta, así que vamos a aprovechar a comprar algo para comer. Y acá vamos a ver algo que no habíamos visto nunca, tomate verde. ¿Habían visto alguna vez? Dice que acá se cocinan las salsas verdes, las hacen con esto, primera vez que vemos. Y este tomate también es verde, pero es chiquitito, miren el tamañito que tiene. Hemos sido tan bien recibidos acá en San Cristóbal de las Casas por Dani y Lorena. Nos han tratado tan bien, nos han hecho probar comida típica, nos han llevado a conocer lugares, bueno, nos han dado la posibilidad de quedarnos en este lugar. Hemos aprovechado de lavar ropa, la verdad es que nos han tratado tan, pero tan bien, que muchas veces uno se pregunta, ¿no? ¡Qué loco! ¿Por qué nos tratan así? O sea, ¿por qué esa bondad de invitar a un desconocido y recibirlo así? Estamos sumamente agradecidos. Así que a los chicos les interesa muchísimo conocer las comidas de cada lugar, así que ahora los vamos a agasajar nosotros, haciéndoles unas ricas empanadas argentinas. Estás en la cocina de tus sueños. ¿Vos viste lo que vi de esta cocina? Y aparte, los chicos estuvieron chef, los dos, así que no sabés la cantidad de cosas que hay para cocinar en esta cocina, de utensilios. ¿Qué vas a hacer? Vamos a agasajar, más que agasajar, a devolver la gratitud que hemos recibido acá de los chicos y le vamos a hacer empanadas argentinas de carne cortada a cuchillo y de humita. Humita, para el que no sepa, es choclo. En Argentina le decimos así y acá en México le dicen elote. Y acá tenemos empanadas de carne y empanadas de choclo o de elote. ¿Qué tal están Dani? Muy buenas. ¿Tú cómo ves? ¿Están buenas? Sí, muy buenas. ¿Cuál probaste? ¿La de carne o la de elote? Del carne. ¿Te gustó? Ajá. ¿Dani, aprobadas? Aprobadísimas. Muy buenas. Me metieron presión porque vine a cocinar a la casa de dos chefs. Y los chefs, no, como que... No, pero sí, muy buenas, eh, sí. Gracias por todo, Dani. Estamos muy contentos de estar acá. Estamos muy agradecidos, de verdad. Dos almas inquietas y atrevidas transitan la vida, van sin prisa, libres como el aire, que respiran Hakuna Matata. Día a día, dos seres sencillos, Karo y Santi, actores de un cuento, tras un mante, persiguen su instinto. Más profundo, Hakuna Matata, por el mundo. Los bienes que llevamos son nuestros valores, cambiamos los lujos por miles de colores.